Sospechan que el marido de Shakira le fue infiel con la niñera. Shakira descubrió que Piqué le andaba pintando los cuernos y ya ni siquiera viven juntos. La cantante tenía al enemigo durmiendo en casa, pues al parecer la tercera en discordia es la niñera. Sería la misma Shakira quien descubrió la dolorosa infidelidad y puso a los dos de patitas en la calle. La escandalosa noticia se hizo pública en un podcast de Chismes en Español en donde se dio a conocer que la pareja conformada por Shakira y Gerard Piqué tiene meses viviendo por separado y no solo eso, el futbolista se regresó a su lujoso departamento donde vivía antes de juntarse con Shakira. Al parecer la crisis sentimental de la pareja se desató por la traición del español y lo peor es que la infidelidad se dio con la niñera de sus hijos. Amigos cercanos a la pareja revelaron que fue la misma Shakira quien los descubrió en su propia casa y sin dudar los corrió a los dos, obvio quedándose con la mansión de Barcelona para ella y sus hijos. El rompimiento se veía venir. Desde el pasado mes de marzo Shakira no había compartido fotografías en sus redes sociales donde se le viera acompañada de su amado futbolista, situación que extrañó a sus seguidores pues la cantante solía hacer este tipo de publicaciones constantemente. La relación entre la colombiana y el español comenzó en 2010 cuando la cantante participó en el show de apertura del Mundial en Sudáfrica con su famosa canción Waka Waka. Los dos en ese entonces estaban comprometidos con sus respectivas parejas pero tal fue la atracción que no dudaron en abandonar sus relaciones para estar juntos. La intérprete de Rabiosa está que no la calienta ni el sol pues a la infidelidad por parte de su marido se le suma el juicio que tendrá que enfrentar próximamente ante la corte española pues la colombiana se está haciendo de la vista gorda para pagar sus impuestos y a menos que no quiera seguir cantando tras las rejas tendrá que pagar todo lo que debe. Sin embargo, Shakira no ha dejado de trabajar y acaba de estrenar una canción que lleva por nombre Te Felicito. Sus seguidores han enloquecido al escuchar con atención la letra pues ahí se nota que la canción lleva dedicatoria y en definitiva no es una melodía de amor al contrario, de mentiroso y falso no baja a piqué. No cabe duda de que las infidelidades con las niñeras en el mundo del espectáculo son más comunes de lo que parece y es que para bien o para mal contratar una niñera siempre es una solución para la vida ajetreada que llevan los famosos y digamos que la convivencia diaria llega a generar confusiones sentimentales. Al futbolista del Barcelona ya se le había vuelto costumbre pues según medios españoles esta no es la primera vez que le pinta los cuernos a Shakira. En ocasiones anteriores se le había visto en discotecas rodeado de mujeres lo que sí es que esta es la primera vez que Shakira lo cacha en la movida. No cabe duda que lo que mal empieza mal termina y es bien sabido que Shakira comenzó la relación con Gerard Piqué sabiendo que él mantenía una relación formal con una famosa modelo y ella fue la tercera en discordia. ¿Será que el karma le vino a cobrar sus errores a Shakira muchos años después? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.